Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, les saluda Tetsutech, y aquí les traigo un nuevo vídeo, en este caso con esta primicia, que le va a traer un recuerdo nostálgico a más de alguno, que es el Nokia 5530 Express Music. Un equipo anunciado en junio del 2009, lanzado al mercado en agosto del 2009, y el cual es el tercer equipo con pantalla táctil que lanzó Nokia. El primero fue como ven acá, el Nokia 5800, también tengo algunas imágenes del Nokia 5230, ya que el Nokia 5800, perdón, era un equipo, podría decirse de gama alta, porque era bastante costoso, y Nokia quería acercar esta tecnología a más gente, por lo cual lanzó este equipo, Nokia 5530 Express Music, a medio camino entre el 5800 y el Nokia 5230. En algunos aspectos es similar al 5800 y en otros es inferior, ya que obviamente costaba mucho menos. Bueno, ¿qué podemos ver de este equipo? Podemos ver que en la parte frontal está dominada por este marco metálico, el cual le da un aspecto bastante bonito y bastante llamativo. Este equipo es el color plata, blanco plata, pero el color más popular de este equipo era el negro con una bandita roja. En realidad desconozco qué nombres les pone Nokia a sus denominaciones de color. Por supuesto, continuando con el repaso del frontal, podemos ver que el equipo en la parte superior cuenta con su auricular, se ven unos pequeños orificios, y en esta parte también contamos con un altavoz. Aquí contamos con la leyenda Express Music, la cual es en este caso un botón táctil, el cual nos permite ingresar a distintos apartados multimedia como la música, la galería, compartir imágenes en redes sociales, ver videos y navegar por internet. Vemos que también cuenta con su pantalla, la cual es una pantalla de 2.9 pulgadas, es resistiva, quiere decir que necesitamos hacer una leve presión en la pantalla para poder seleccionar los elementos. Es una pantalla que cuenta con una resolución de 360 x 640 píxeles, con una relación de aspecto de 16 novenos, y puede reconocer también escritura manual. En la parte inferior, vemos que tiene también unos botones táctiles, en este caso el botón de contestar la llamada, o realizar la llamada, el botón de menú, y también el botón de finalizar llamada. Aquí también vemos que tiene unos pequeños orificios, los cuales lamentablemente la cámara no lo alcanza a captar, pero es porque este equipo cuenta con un doble altavoz, y de hecho, al ser un Express Music, se agradece ya que podemos disfrutar de sonido estéreo. En el lateral izquierdo, nos encontramos con una tapita, la cual si releva, si abrimos, nos vamos a encontrar con el orificio, lamentablemente aquí no se ve muy bien, para insertar una memoria microSD, y para poder insertar la tarjeta SIM. En el canto derecho, nos encontramos con bastantes cosas, en este caso un botón para cámara, el cual es de doble estado, quiere decir que si lo pulsamos hasta la mitad, va a enfocar la foto, y si lo pulsamos hasta el final, va a tomar la fotografía. Además de contar con un botón deslizable, el cual es más que nada para poder activar la pantalla, y poder bloquearla para evitar toques accidentales. Y también en este caso, un control de volumen más, y volumen menos. En la parte superior, solamente nos encontramos con el botón de power, además de contar con dos pequeñas ranuras, para la salida del sonido del altavoz. En la parte inferior, nos encontramos, en este caso la entrada, para el conector del cargador, además de un jack de 3.5 milímetros, para conectar los malos libres, audífonos o parlantes. Y otra pequeña tapita, la cual es precisamente para, ayudar que el puerto microUSB, no se ensucie con tanta facilidad. En la parte trasera, nos encontramos con la marca Nokia, y por supuesto, una cámara de 3.2 megapíxeles, con flash LND. Si retiramos la tapa, vamos a poder encontrar una batería BL4U, la cual es en este caso, de 1000 mAh. Además les quiero mostrar, que este equipo cuenta, con un lápiz táctil. Esto es porque, como les mencionaba, la pantalla es resistiva, y para poder seleccionar algunos elementos, necesitamos usar el lápiz, aunque con un dedo, también funciona bastante bien. Ahora, este lápiz nos va a servir también, para lo siguiente. si se dan cuenta, que hay un pequeño agujero, el cual nos va a servir, para que cuando introduzcamos la tarjeta SIM, ya que esta SIM no tiene un sistema de resortes, como lo tiene la microSD, podamos introducir aquí entonces, el lápiz táctil, y empujemos la SIM hacia afuera, para poder retirarla. Ahora, en aspectos más técnicos, para poder rellenar, mientras voy armando el equipo, este equipo cuenta con un procesador, en este caso de 434 MHz ARM11, además de contar con un almacenamiento interno, de 70 MB, cuenta también, con una memoria RAM, de 128 MB, y originalmente, incluía ya, una tarjeta microSD de 4 GB. Además, en el aspecto de la conectividad, este equipo, lamentablemente, no es 3G, es solamente GPRS, además de contar, lo positivo, es que cuenta con conectividad Wi-Fi, para que podamos navegar de forma, más rápida, además también, de contar, por supuesto, es conectividad 3G, por supuesto, cuenta con Bluetooth 2.0, también cuenta con radio FM, y, por supuesto, no trae GPS, pero sí tiene un sistema de geoporto, posicionamiento, el cual usa directamente el GPRS, y nos podemos conectar. Ahora, una de las ventajas que tenía tener un Nokia Express Music, es que es un equipo, que es orientado, al multimedia, y en este caso, a la música. de hecho, si pulsamos, el botón de Express Music, vamos a poder tener un acceso directo a las capacidades multimedia del equipo, si seleccionamos la aplicación de música, va a entrar a la aplicación de música, esta es la interfaz básica, bueno, mencionar también que el equipo cuenta con Symbian 9.4, serie 60, y es el reproductor que más o menos estamos acostumbrados a ver en el Nokia N96, en el Nokia N78, es bastante similar. Aquí nosotros podemos ingresar a los artistas que tenemos en la memoria, y por supuesto, podemos reproducir la música que tenemos. Al seleccionar, bueno, si se dan cuenta, a veces hay que seleccionar dos veces, porque al ser una pantalla resistida, hay que ejercer cierta presión, y a veces el equipo no detecta que hacemos la presión suficiente, por lo cual hay que volver a presionar. Ahí nosotros logramos ingresar. Suena bastante fuerte, eso es porque tenemos, como les mencioné, un dedo en la altavoz frontal, y aquí podemos ver la interfaz de la aplicación de música de Symbian, bastante funcional. En opciones tenemos alternativas, como por ejemplo, seleccionar una ecualización que queramos, en la configuración podemos setear si queremos sonido espacial, y todo eso. También podemos, si queremos seleccionar la canción que estamos escuchando, como tono de timbre. Si volvemos para atrás, también podemos presionar el botón de finalizar llamada, para volver a la pantalla inicial. Podemos también verificar y ver lo que es la cámara. Aquí nosotros, presionando el pulsador de cámara que tenemos acá, cuando la cámara con la cual estoy grabando se le ocurre enfocar, si lo presionamos hasta el fondo, vamos a acceder, a lo que es a la interfaz de cámara. La verdad, una interfaz de cámara, la cual para la época estaba bastante bien. Aquí estamos en el modo de imagen. Podemos tanto sacar la foto, presionando desde el botón, directamente. Si lo presionamos suavemente, vamos a volver a la interfaz de cámara. También podemos tomar la foto, presionando directamente desde el icono de la cámara, en la pantalla. Y va a tomar la foto. Aquí tenemos la opción, de poder hacer el acercamiento correspondiente. La opción de activar el flash, dejarlo automático o desactivado. Y por supuesto, más opciones acá, como el balance de blanco, la exposición, o cambiar directamente, al modo de video. Este equipo nos permite grabar, en una resolución máxima, de 640 x 480 píxeles, para la época, teniendo en cuenta, que el equipo fue lanzado al 2009 nuevamente. Graba aceptablemente. Lamentablemente, si volvemos a la, a la opción de cámara, lamentablemente, esta cámara no es muy buena. De hecho, aquí se nota que se recortó bastante. La cámara, en condiciones de baja luz, tiende, a, a poner harto ruido en la foto, la verdad, y se ve bastante mal. Aquí nosotros vamos a ingresar, a cómo es la galería de, de Symbian, por lo menos en este Nokia. Y podemos visualizar, las fotos que hemos, tomado. Vemos que ahí abre la foto. Podemos realizar el, el zoom correspondiente. Y aquí volvemos al inicio. En otros aspectos que tiene el equipo, bueno, lo que tenemos en nuestra pantalla de inicio, que, que viene por defecto, en, en esta versión de Symbian, por lo menos en el 5530. Ven, podemos tener acceso, como la información de la señal, la cual en este momento está con una X, porque el equipo no tiene una SIM ingresada. Podemos ver la hora, la cantidad, de carga que tiene la batería. Tenemos acceso directo, o tipo widgets, los cuales podemos configurar. Y tenemos en la parte inferior, el acceso directo a la aplicación de teléfono, o a la aplicación de contactos. Todos estos accesos, aparte de los íconos que tenemos acá, los podemos configurar, a nuestro gusto. Y eso es más que nada el videito. Más que nada mostrar, este equipo Nokia 5530, que poniendo en contexto, que fue lanzado el año 2009, si pueden verificar, el equipo se encuentra, en una condición bastante, bastante buena. Además de hablar, que el equipo cuenta ya, con acelerómetro, por lo cual, si damos vuelta el equipo, nos va a dar vuelta también la interfaz. Bueno, principalmente, ese fue el video. Quiero agradecer la visualización. Espero que me puedan seguir apoyando con mi contenido. Suscríbanse a mi canal. Y si les gustó el videito, no está demás de decir que le den, por supuesto, un me gusta, valga la redundancia. Les agradezco el tiempo, y espero que estén muy bien. Adiós.